Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos, es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Alberto Gambino y rap suscleo, no. Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos, es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Yo soy real hip hop, recuerdo cuando era un chiquillo en el 93 y el nugget trajo de Madrid un par de CDs. Me dijo escucha esto primo lo que parte allí, eran tres tipos rockeando los Randy MC. Desde ese día vivo flipao y no he podido escapar, como el que vive en infando no lo he podido dejar. Por eso yo soy hip hop y yo lo represento, desde que pillé el primer casete en el centro. Enciendo un leño y lo reflexiono, yo pa' ser feliz necesito un micrófono. Soy salvaje, vivo en libertad, rap sus coño, díselo, yo soy real hip hop. Hoy tengo las pelotas de un inmigrante ilegal y camino por la calle como el que sabe que lo van a matar. Fluyo por la base y no sé hacer na' más, llevo desde los 15 rapeando y tengo 30 ya. Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos, es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos, es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Y es que yo soy hip hop, I got the flow, estilo y ritmo, tanto de mensaje y show como de egocentrismo. Desde chiquillo siempre lo amé con locura, desde la cuna hasta la sepultura. Las miles del comercio, las miserias de literatura, las cosas del hip hop que envuelven siempre a esta cultura. MCs, DJs, Graffitis, B-Boys, Nacion Zulu, porque yo soy pionero como Rocksteady Crew. Yo nací pa'l hip hop, hop, lo que pienso, go, everybody, pow, pow, push your hands up, no, dejaré el micro, no soy propenso. Venso mi extenso, flow, flow en ascenso, cosa de pistis que no hagan vino, más no olvido las piedras que encontré en el camino, tampoco. Los viejos lemas, paz, amor y unidad, llevo desde los 10 rapeando y tengo 30 ya. Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos. Es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Yo soy real hip hop. Yo no hago hip hop, yo soy hip hop, samples, micrófonos, bambas y discos. Es mi cultura, mi sonido, soy yo mismo. Yo soy real hip hop. Un beat, un micro, una MPC, ID, Knife Wonder, DJ Premier Unas Adidas, unas Nikes, ¿cuál escoger? El Hip Hop me permite ser lo que yo quiero ser Lejos de tus planes yo soy libre Escribo las rimas de mejor calibre Amo este movimiento más que tú Y rapeo mientras camino sobre cañas de bambú Lo mío es el rap, llevo mi vida en hecho Lo hago desde que tenía la mierda al cuello Hecho, hecho está, mi pello es hecho Alberto Gambino y Rapsus Clay son tu destello Miles de perfiles ya siguen mis miles Como misiles, fusiles, corre, veidiles Que soy el dealer, tráfico palabras por miles Mi verso es el mecanismo del mismo tendón de Aquiles Yo no hago hip hop, yo soy hip hop Samples, micrófonos, bambas y discos Es mi cultura, mis sonidos, soy yo mismo Yo soy real hip hop Yo no hago hip hop, yo soy hip hop Samples, micrófonos, bambas y discos Es mi cultura, mis sonidos, soy yo mismo Yo soy real hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Gracias.